2023 fue un año soñado por muchos durante mucho tiempo prácticamente se dejó de lado la pregunta de si los ovnis existen para pasar a la siguiente pregunta de dónde vienen por más de 70 años se ha puesto en ridículo a los que decían tener una experiencia extraordinaria se los ha tratado de mentirosos de alucinados y sin embargo fabio serpa tenía razón el complejo panorama alienígena histórico abductor de luces en los cielos y en los mares con toques de síndrome de estocolmo y risas nerviosas de militares asustados nos sacó a dar una vuelta en plato volador y nos trajo de vuelta para ver cómo el tema de los loquitos de los ovnis de pronto se convertía en algo serio tanto que descubrimos que es una forma de preocupación de estado y campo fértil recién arado para los cultivadores de la ciencia si están aquí ahora mismo y tenemos que definir qué hacemos con todo eso al menos en este 2023 a 2024 que se ha convertido en el año extraterrestre comenzamos con la señal light mi nombre es fernando silva hildebrandt y este es un vídeo resumen de lo más importante de este año el jueves 9 de febrero mientras entrevistamos al coronel retirado john alexander estados unidos estaba derribando sobre alaska un objeto volador no identificado con la dirección del presidente de los estados unidos un avión de combate asignado al comando del norte derribó exitosamente un objeto que volaba a gran altitud en la costa norte de alaska a la 1 45 pm tiempo estándar del este justo el día de hoy sí como lo viste recién esto generó un revuelo y hasta una conferencia de prensa en la casa blanca resulta que estados unidos venía de derribar un globo chino que había pasado sobre el área continental y que habían logrado bajar frente a las costas del pacífico pero esto no se había quedado quieto ni por poco todos preguntábamos y nos preguntábamos y tratábamos de buscar en fuentes si es que se trataba de más globos chinos o qué sucedía nadie sabía decirnos nada y resulta que llegó el domingo 12 de febrero y sucedió algo inaudito los medios de todo el mundo estaban reportando que estados unidos estaba detectando y derribando más uapes sobre canadá y su propio territorio el primer ministro de justin trudeau de hecho autorizó los derribos sobre canadá y joe biden sobre estados unidos aunque eso no es lo único que sucedió porque china se sumó a la movida ese mismo día beijing publicó una alerta anunciando que también se alistaba a derribar un ovni esas fueron las palabras exactas frente a las costas de la provincia de shandong más exactamente en la ciudad de rizao no sabemos qué es lo que sucedió con ese huapé ovni o como quieras decirle pero la historia lejos estaba de terminar ese mismo domingo por la noche se dio una conferencia de prensa donde si adivinaste en el pentágono y lo más loco de todo es que ante las preguntas de los periodistas el director de norad no descartó que se trate de ovnis extraterrestres el grupo de aliens o extraterrestres terrestres en el so why because that is what everyone is asking us right now the question of all the intel community and the counter intelligence community figure that out i have a rule out anything at this point we continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches north america with the attempt to identify it en resumidas cuentas el caso de los uap derribados hoy sigue clasificado como secreto por ejemplo tenemos este documento justamente secreto en el que se informa a justin trudó primer ministro canadiense del derribo del uap número 23 en este documento oficial se puede leer que la función el método de propulsión o la afiliación del objeto número 23 a cualquier estado nación aún no están verificados es más el memorando con mucha seguridad decía que a medida que se vayan detectando más uap los iban a ir reportando al primer ministro como verás 2023 comenzó bastante intenso pero nadie se imaginaba lo que iba a suceder a continuación y entre todas estas joyitas se filtró una carta muy interesante el representante larry mcguire de canadá le envió justamente al ministro de defensa de su país una carta en la que decía como ministro de defensa nacional es posible que no sepa que canadá ha participado en los esfuerzos para analizar los uap bastante curioso como comienza la carta no le dice al ministro de defensa mire seguramente usted no está al tanto pero estuvimos analizando ovnis lo que larry mcguire detalla es un programa de recuperación de ovnis estrellados por parte de la alianza five eyes o cinco ojos que son estados unidos canadá gran bretaña australia y nueva zelanda además le decía al ministro de defensa de la necesidad de organizar un plan de desclasificación respecto a los ovnis porque no debería canadá quedarse atrás por ejemplo respecto a eeuu que estaba cocinando algo bastante fuerte obviamente este legislador canadiense sabía que las cosas se iban a precipitar un par de semanas después obviamente en canadá negaron todo pero en el medio tuvimos otra frutillita en el postre con la primera acción pública de john kirk patrick y la aro esta oficina creada en el pentágono para analizar objetos anómalos de todos los dominios básicamente ovnis pero dicho con otras palabras y bastante más complicado para despistar que es lo que decía que el patrick y que enojó a mucha gente mira también debo dejar en claro para el registro de que nuestra investigación la aro hasta ahora no he encontrado evidencia creíble de actividad extraterrestre de tecnología fuera de este mundo o de objetos que desafían las leyes conocidas de la física el físico john kirk patrick estuvo como el personaje de los cómics dos caras este año por un lado escribió un paper con avilo eb diciendo que seguramente los extraterrestres ya llegaron a nuestro sistema planetario y están enviando sondas a nuestro planeta la otra cara es una actitud resbaladiza con la que varios testigos que se acercaron a la aro para dar su testimonio se sintieron literalmente traicionados básicamente el equipo de la aro tomó declaración jurada a varios experimentadores del fenómeno en el sistema de defensa de los estados unidos pero digamos que decidió seguir un plan muy parecido a lo que vimos anteriormente con la negación de todo en algún momento el equipo de kirk patrick decidió pasarse por la axila los testimonios que había recuperado y salir a hablar únicamente de vídeos que podían más o menos explicar te suena conocido es más este vídeo que estás viendo ahora de una esfera volando tranquilamente por medio oriente bajo un dron sigue sin explicar pero según kirk patrick por falta de datos tanto la actitud como las actividades del director de la aro cayeron tan pero tan mal que fueron muchos los experimentadores y denunciantes que se animaron a expresar su descontento como por ejemplo mario woods a quien entrevisté aquí en la señal y que hasta me mostró la carta de invitación a declarar frente a la aro esta es la carta que recibí de la aro y lo que hace es establecer una línea de comunicación para nosotros para que yo pueda contactarlos y esto lo hago dentro de cierto canal clasificado especial vía telefónica y no fue mucho tiempo más tarde quizás unos 15 días cuando kirk patrick y esto es lo que realmente me molestó mucho porque se supone que éramos unos 12 de nosotros que íbamos a declarar y no sé cuántos declararon antes que yo pero asumo que era el cuarto o el quinto entonces unos 15 días más tarde dos semanas más tarde es cuando kirk patrick tiene toda esta reunión informativa donde dice que tiene toda esta información de gente que testificó frente a la aro y dijo que iba a ir al congreso con esto bueno cuando se sentó a una de las primeras sentencias después de jurar y presentarse fue que ellos no encontraron evidencia creíble de ninguna interferencia extraterrestre con ningún arma o plataforma de sistemas de armas o armas nucleares de ningún tipo y realmente eso me pegó fue como si se hubiese parado y me hubiese dado una bofetada porque literalmente me llamó mentiroso así que lo desafíe a que nos sentemos a hablar frente a frente cualquier día de la semana y hablar de esto cara a cara pero todo esto dejó a mucha gente que está dentro de mi grupo esto defraudó a mucha gente los ánimos venían caldeados todo estaba un poco trastocado en el medio stephen greer metió una conferencia de prensa con varios militares retirados pero de pronto el 5 de junio apareció esta nota en de debrief y con ella david grash este artículo firmado por leslie king y ralph blumenthal explica la aparición de david grash que llegaba de renunciar como subdirector de la agencia geospacial de inteligencia de los eeuu y que de pronto estaba confirmando algo que se había rumorado en los ambientes de la conspiración durante décadas que eeuu había recuperado material tecnológico de origen no humano o sea ovnis por ejemplo en 1944 en italia de un evento ocurrido en 1933 y que no solamente tenía los restos de estos aparatos o sea que eeuu tiene los restos de estos aparatos ovnis extraterrestres interdimensionales quizás sino también restos biológicos de sus tripulantes david grash confirmó todo esto el 26 de julio del 2023 frente al congreso de los eeuu y lo hacía de esta manera yo pienso que el fenómeno es muy complejo y me gustaría mantener una mente abierta en relación a su origen específico cuando dice origen específico puede dar más detalles sobre eso para aquellos que podrían no entender origen extraterrestre o algo que no entendemos del todo ya sea de una perspectiva astrofísica o biológica solo quiero mantener la mente abierta en lo que podría ser pero la realidad es que david grash la pasó mal muy mal y la pregunta clave es si no había nada que esconder como muchos sostienen o quieren sostener ya te diría que de manera desquiciada porque amenazar a david grash a su mujer a su familia meterse en su casa porque te parece que no es tan grave mira no sé fíjate lo que me contaba la autora de este libro leslie kane justamente la persona que lo dio a conocer a david grash la semana pasada aquí en la señal tienen miedo de las repercusiones a las que podrían enfrentarse por presentarse porque david grash enfrentó terribles repercusiones david grash dijo que tenía por su vida si quiero decir hubo gente entrando a su casa y amenazas ya sabes manipulaciones de los registros médicos y todo ese tipo de cosas y se abrió la caja de pandora y salieron unas cabecitas de extraterrestres david grash se convirtió en el estandarte de la nueva era de los objetos voladores no identificados pero no fue el único tanto el líder de la mayoría en el senado de los eeuu schumer como el legislador tim burquette propusieron enmiendas a la ley de defensa 2024 para que las corporaciones que tengan materiales de origen no humano y los programas secretos que las estén administrando para lograr ingeniería inversa deban presentarse y blanquear todo frente al congreso todo ese impulso obviamente tuvo una contrapartida fíjate como lo explicaban los representantes de la cámara baja en el congreso de los eeuu en una conferencia de prensa tremendamente jugosa por eso que la enmienda de burquette nos provee de un faro no sólo para acceder a las autoridades del departamento de defensa y a las actividades de los programas del departamento de defensa sino que también nos permite profundizar en lo que tiene la cia y lo que ha hecho con los uap pero tienen que preguntarse porque desde 1947 desde 1947 básicamente nos han dicho que esto no existe pero ahora nos encontramos con que están gastando millones de dólares aunque la nasa tiene informes al respecto que la cia tiene ahora informes al respecto pero el pentágono sigue diciéndonos que no existen así que nuevamente estamos gastando una enorme cantidad de dinero para decirle a la gente que investigue algo que no existe usted está haciendo la pregunta correcta porque aquí otra vez tenemos lo que no tiene sentido lógico si todo esto es una tontería entonces porque estamos viendo a diferentes áreas del gobierno que tienen un constante flujo de informantes saliendo de ellas y que dicen cosas creíbles porque nosotros como legisladores estamos siendo bloqueados porque parece que justo cuando estamos haciendo algunos progresos de pronto los fantasmas de la navidad pasada presente y futura salen para hablar con el personal o los legisladores haciendo que de repente ya no estén a bordo del tema con la desclasificación el pueblo está siguiendo esto y es la misma pregunta que usted hace la que nosotros nos hacemos verán el pentágono no ha sido capaz de pasar una auditoría en los últimos seis años david grash testificó bajo juramento que parte de estos programas de tecnología avanzada están siendo financiados por programas con el presupuesto inflado o dinero sucio que sale por la puerta trasera así que nuevamente hemos estado haciendo estas preguntas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la transparencia la comunidad de inteligencia no quiere compartir nada de esto con el congreso y estamos preguntando por qué y eso hace que parezca que hay una razón sustancial por la que no lo hace no es que tan solo puede ser que sea uno de nuestros nuevos juguetes no y esa es la razón por la que pienso que este grupo está presionando tan fuerte al final lo que sucedió es que algunas partes de la enmienda de schumer fueron a parar a la ley de presupuesto de defensa del año 2024 de los eeuu estas partes hablan sí de objetos de origen no humano de objetos voladores no identificados de todo lo que tenga que ver con aquello que no sea tecnología humana así que ya de por sí es importante y además de eso también se ha ordenado que los archivos que puedan hacerse públicos que estén dando vueltas por allí vayan a parar al archivo general al archivo público a la biblioteca nacional de los eeuu para que todo el mundo pueda consultarlos no es mucho pero algo es algo en el medio de todas estas idas y vueltas por privado christopher mellon me reconoció que él piensa al menos que hubiese sido mucho mejor que la enmienda schumer traccione y que pase completa para el año que viene pero parece que hay un plan b todavía no tengo en claro cuál es ese segundo plan pero algunos hablan de una desclasificación desbocada dañina catastrófica incluso dice ross kuhlhardt así que no sé qué es lo que puede venir para 2024 pero insisto con esto el rumor es que 2024 ya sería la confirmación no de que los ovnis existen que eso sucedió este año sino que vienen de otro lugar y que definitivamente no son humanos ahora va siguiendo el merengue que se armó con todo esto no bueno eso no detuvo a los informantes que vinieron después de david grash sí porque docenas de personas se presentaron frente al fiscal general de los estados unidos para decir que mire usted señor david grash tenía razón además de fabio serpa y dijo la verdad y yo soy testigo presencial de todo eso no lo sabías bueno mira porque michael schellenberger es un periodista muy reputado del ámbito político en los estados unidos y decidió mojarse por el tema de los ovnis en esta entrevista creo que lo importante para destacar aquí es que después del testimonio de crash en julio mucha gente dijo bueno simplemente es un hombre que no ha tocado ninguna evidencia en primera mano no ha tenido delante suyo ningún material exótico ni nave espacial pero ahora tenemos reportes de muchas fuentes incluyendo personas que han tenido contacto directo con estos programas y que nos dicen que los dichos de grash son correctos incluyendo lo de las naves recuperadas y los proyectos de ingeniería inversa y saben yo diría que todavía hay múltiples posibilidades yo soy un agnóstico la verdad es que no sé lo que está pasando existe la posibilidad por ejemplo de que esto sea algún tipo de contagio social algo que esté afectando la conciencia humana y que afecte particularmente a la gente de inteligencia y defensa y eso no es inconcebible ahora lo que es muy raro de todo esto es el intenso nivel de secretismo que de hecho ha crecido en los últimos meses sabes han estado negando el acceso a más información y esto se lo han negado al gobierno lo mismo a civiles y resulta que durante la audiencia grash dijo que le iba a decir a quien tuviera la autorización donde estaban estas naves recuperadas que le iba a hablar de las bases y de los contratistas militares pero no lo dejaron tener esa reunión segura con los legisladores queda claro que hay unas cuantas personas apoyando los dichos de david grash al menos por lo que dice schellenberger y también varios otros medios especializados en política de washington y de otros lugares de los estados unidos ahora si faltaba alguien en la fiesta así sí para 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 abran la puertita porque acaba de llegar la nasa resulta que poco después de que compareciera david grash frente al congreso de los estados unidos la agencia espacial norteamericana organizó una audiencia pública sobre los uap que dejó a todos con caras de pocos amigos sobre todo por las declaraciones bastante descolgadas del astronauta kelly que dijo que todo lo que han visto y hasta denunciado sus compañeros astronautas son reflejos sin embargo dicen que a veces la segunda no la tercera es la vencida el 14 de septiembre la nasa organizó una segunda conferencia para contar cuáles eran los resultados de esta investigación de datos históricos y públicos que habían mantenido con un panel selecto y allí nos enteramos que más allá de los dichos de nelson un tanto ambiguo respecto a la vida extraterrestre habían decidido formar una oficina de investigación de huapés u ovnis si a ver la nasa y esto durante muchos años fue el sueño mojado de mucha gente la nasa investigando ovnis si lo viste en este 2023 ok esto es importante dice por eso estoy anunciando que la nasa ha creado el cargo de el director de investigación uap de la nasa o sea ahora existe un director de investigación ovni en la nasa bueno ellos han sido encargados con las tareas de desarrollar y supervisar la implementación de la visión de la nasa para la investigación de los uap vamos a utilizar los expertos de la nasa para trabajar con otras agencias para analizar los uap ok todo muy lindo el único problema es que muchos piensan que en realidad no se va a sacar mucho en limpio y a favor con este estudio de la nasa fíjate lo que me decía kevin cannes astrofísico ex empleado de la nasa si eso es difícil porque cuando estaban formando el grupo yo conozco algo así como seis científicos que eran ex empleados de la nasa o que están trabajando en la nasa que han estudiado el tema de los ovnis que saben sobre los ovnis y que están activamente tratando de estudiarlos sé de seis científicos que están trabajando y estábamos en contacto entre nosotros así que cuando escuchamos que la nasa iba a armar un panel pensamos esto va a ser interesante y claro piensas bueno quién de nosotros va a ser el primero en ser seleccionado porque somos gente que sabemos sobre ovnis pero ninguno de nosotros fue contactado ni siquiera nos contactaron para aconsejarlos y encontramos eso bastante perturbador porque nasa está armando un panel sobre ovnis y no está tomando ventaja del hecho de que hay científicos y ex científicos de la nasa que han estudiado los uap y eso me parece muy perturbador yo todavía no sé cuál es el razonamiento de esto pero eso es lo que pasó y fue decepcionante y pienso que bueno yo conozco a uno de los científicos que terminó trabajando en el panel y ella es una muy buena científica de exoplanetas y he trabajado con ella antes y ella por su cuenta después de haber participado del panel comenzó a asistir a algunas de las reuniones organizadas por científicos que investigan los ovnis ella estaba tratando de aprender sobre estos temas interactuando con nosotros lo que fue perfecto así que rompería una lanza por ella eso fue una buena cosa pero no esperaría que la nasa tenga un poco más de cuidado en la selección e incluya al menos una persona al menos una persona que tenga experiencia trabajando con los uap eso estudiando los la otra cosa que no hicieron y que no está en el reporte es que ellos no parecen haber entrevistado y no parecen haber tenido interacción con astronautas que hayan tenido avistamientos al único astronauta que tenían era kelly que decía que todo lo que se veía en los transbordadores y en la estación espacial eran reflejos sí pero también tienes otros astronautas como alan beam que estuvo en el apolo 12 y él no vio esto en el apolo 12 pero estaba en skylab que fue una de nuestras primeras estaciones espaciales y ellos vieron una luz roja centelleante a la que de hecho le tomaron fotografías y nunca fue resuelto porque los satélites no tienen luces rojas centelleantes así que no saben lo que era incluso yo he hablado con astronautas off the record y me han dicho bueno vimos cosas muy extrañas y los cosmonautas también tienen historias muy interesantes así que porque el panel de la nasa no entrevistó a astronautas porque no entrevistaron a cosmonautas eso sería una de las primeras cosas que hacer pero no sé por qué no estuve invitado así que ok piensa que podríamos esperar algo interesante de esta fuerza de tareas de la nasa o no podemos esperar mucho no estoy seguro espero que podamos conseguir algo interesante pero esperaría que si van a revisar datos de satélites seguramente encuentren algo ok son dos posturas muy claras una que busca la desclasificación y otra que busca mantener al genio en la botella veremos quién gana pero lo indudable es que las cosas cambiaron y cambiaron mucho desde este 2023 los ovnis ya no son cosa de chiflados sino algo muy real y serio es más ha cambiado casi sin que lo notemos pero el debate también tuvo una mutación ya no está enfocado en si existen o no existen ahora la pregunta es quiénes son agregaríamos de dónde viene quizás para encontrar esas respuestas tendríamos que seguir al pie de la letra el lema de una serie que tenía a fox molder y dan scully como protagonistas la verdad está allí afuera y jamás jamás imaginé que iba a haber a un legislador norteamericano en el congreso lanzando esa frase la verdad está ahí afuera y el público estadounidense la merece la verdad está ahí afuera hay que salir a buscarla y si vamos a seguir trabajando en esto en este año 2024 porque vamos a seguir metiéndonos también profundo con la ciencia la ciencia que tiene la mente abierta para investigar estos temas y que nos puede proveer ya no solamente de datos sino de herramientas como por ejemplo los fantásticos papers de kevin cannes que explican justamente cómo organizar un equipo de investigación desde lo técnico desde la ingeniería cosas que son fundamentales para tratar de obtener datos duros sí señoras y señores fue un año de locos y estoy contento de haberlo vivido todos juntos aquí en el canal de youtube de la señal ciencia y misterios ya estamos terminando el vídeo porque la verdad es que se hizo larguísimo lo único que te pido es que si llegaste hasta acá bueno dejes un buen like te suscribas al canal que estamos buscando los 60 mil suscriptores compartas esto con todos tus amigos y te quedes enganchado para seguir viviendo todo 2024 con esta información en primera persona desde las fuentes como trabajamos nosotros para tener la mejor información posible feliz año nuevo pásenlo hermoso pásenlo tremendamente lindo quédense mucho y sean felices larga vida y prosperidad Chau 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 i no muy fuerte 05 el y y y y y y y Gracias.